7.30 minutos, ya tenemos nuestra primera visita de la mañana de hoy. Está aquí en la cabina de Arca, don Pedro Helbron, que es el presidente ejecutivo de Copa, Compañía Panamera de Aviación, que antes de montarse al avión lo pusieron a caminar por ahí abajo, don Pedro. ¿Qué pasa? Me parece un poco serio eso también. Dándole la vuelta al edificio y dice que no encontraba el lobby. Está bien. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. No es culpa mía que te hayas mudado. No, 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 pero yo estaba aquí monitoreándolo con los sistemas de seguridad que hay aquí. Pedro, en estos días asistí a un evento de Copa, en donde usted mismo dio una cantidad de información que a mí me dejó gratamente sorprendido, pero por una razón, no solamente por la compañía de bandera panameña, sino porque yo vengo diciendo post-pandemia que para gobiernos como el de Panamá y el de muchas partes del mundo post-pandemia, una obsesión debiera ser generar empleos. Porque la pandemia golpeó durísimo y dejó a muchísima gente sin empleo. De hecho, se pasa, tengo entendido en el caso de ustedes que algunos trabajadores se acogieron a licencia, la empresa los empezó a llamar antes de lo previsto. Sin duda, el compromiso nuestro durante la pandemia, que fue un periodo muy difícil, quizás el más difícil en nuestros 75 años, porque tuvimos que dejar de operar. Fuimos a cero vuelos por un periodo de más de cinco meses aproximadamente. El compromiso fue que íbamos a recontratarlos a todos apenas que nos recuperáramos. Muchos de nuestros tripulantes, por ejemplo, tomaron o salieron en licencias sin sueldo, aunque les dimos un apoyo económico durante ese periodo, y salieron en licencias que fluctuaban entre 12 y 24 meses y algunas inclusive más. Y en todos los casos pudimos traerlos de vuelta en un tiempo menor a esa licencia original. Igual aplicó con, yo diría que el 85% de las personas. Hubieron algunos que ya se jubilaron para jubilarse, pues no quisieron regresar, y otros sí regresaron aún jubilados. Al día de hoy, donde se percibe que la compañía parece que tomó su nivel o retomó su nivel, entonces ya todo el mundo ha vuelto a trabajar, los que volvieron. Sí, sí, no hay. ¿Y han generado nuevos empleos entonces? Sí, eso ocurrió, yo diría que hace dos años de alguna forma. Este año estaremos superando con creces el número de colaboradores que teníamos en Panamá. No estoy contando el resto de los países, donde tenemos muchas personas también, pero este año vamos a estar por encima de 7.700 personas en Panamá, empleos directos. Eso compara con aproximadamente 7.200 antes de la pandemia. Para el próximo año será por arriba de 8.000 y el plan es seguir creciendo. Solo este año vamos a crear más de 600 nuevos puestos de trabajo, pero cuando uno cuenta jubilaciones, retiros o renuncias y demás, estaremos contratando más de 1.200 personas este año. Don Pedro, el profesor recién preguntaba por los niveles de recontratación, los niveles de trabajo. Cuando muchas empresas luego de la pandemia empezaban a hablar de una recuperación, muchos al 100%, otros al 90%. Cuando se habla de esa recuperación en Copa, ¿cómo se le puede explicar a la audiencia a qué se refiere? Y por el otro lado también, ¿cómo está esa recuperación dentro de la empresa? Correcto. En 2023, o sea, el año pasado, superamos el número de pasajeros que teníamos prepandemia. Este año, 2024, estaremos superando para junio el número de vuelos que teníamos prepandemia. Estaremos superando este año también el número de empleos directos en Panamá. Estaremos superando por más de 500 empleos directos por encima de lo que teníamos prepandemia. Nosotros estamos totalmente recuperados y estamos invirtiendo en nuestro crecimiento para competir con agresividad hacia el futuro, poder generar más puestos de trabajo, más conectividad para Panamá y contribuir de forma mayor al turismo también. Bueno, con todo, con toda educación, ese es el comentario más absurdo que uno oye en las calles, porque ese, aparte que no es cierto, Panamá y Chile son los dos países que implementaron la política de cielos abiertos de primeros en América Latina, prácticamente a la vez. Y Panamá tiene acuerdos de cielos abiertos firmados con Estados Unidos, con Colombia, con Chile, con la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, acuerdos con Brasil, etcétera, etcétera. Y en el resto de los acuerdos hay una amplia libertad. Pero la razón por la cual digo que eso es absurdo, porque es absurdo pensar que un país pequeño como Panamá puede bloquear a aerolíneas y países como Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pretender que COPPA pueda volar con libertad a esos países como lo hacemos hoy en día y pensar que de esos países no pueden volar acá con la misma libertad es ridículo. Simplemente el comparar los tamaños y la fuerza de los países destruye esa forma de pensar. Entonces, los acuerdos están firmados, existen, los que acabo de mencionar y muchos otros, y simplemente por lógica no tendría sentido pensar. Imagínense, Panamá decirle a Estados Unidos, COPPA puede volar a 16 ciudades de Estados Unidos con 40 vuelos al día, pero las aerolíneas de Estados Unidos no tienen total libertad de venir a Panamá. Eso es absurdo. O sea, que estos temas son en dos direcciones. O sea, tantas veces puedo ir a un país X como ese país X puede venir acá. Cuando es, cuando es, todo es en dos direcciones. Cuando es de cielos abiertos significa que los países, las aerolíneas de ambos países son libres de poner tantos vuelos como quieran en el tamaño de avión que deseen a las ciudades que les convenga. O sea, hay total libertad. Y Panamá tiene pues muchos acuerdos de eso. Y en los otros casos se maneja por reciprocidad. Por ejemplo, con México existe un acuerdo muy amplio entre Panamá y México, donde Panamá tiene, digamos que, voy a hacer un calco rápido, Panamá debe tener 18 frecuencias de vuelo al día a seis ciudades en México. Las aerolíneas en México tienen ese mismo derecho a Panamá. Todo es de dos vías. Panamá no podría tener, Panamá o Copa, no podríamos tener derechos de volar a un país sin que ese país tenga los mismos derechos a Panamá. De lo contrario, simplemente no se dan esos derechos. Con Colombia, Panamá tiene total libertad de volar entre Panamá y Colombia cuantos vuelos queramos, cuantas veces al día a cualquiera ciudad. Igual tienen las aerolíneas colombianas a Panamá. Claro, pero hay un debate, fíjese, porque en Colombia se está hablando de ese monopolio, entre comillas, que tendría Avianca, por además el tema de los slots, que es un tema importante dentro de la aviación. Y en Perú también se está dando ese debate con el ATAM, que el ATAM tiene el monopolio de los slots por los mejores tiempos, las puertas. ¿En Panamá se hace debate con Copa? ¿En el tema de la prioridad de los slots? No, en Panamá es totalmente diferente. La gran diferencia, hay aeropuertos en el mundo, como Ciudad de México, Bogotá, el aeropuerto Kennedy en Nueva York, Los Ángeles, por ejemplo, que tienen tal nivel de congestión. El más famoso es Londres, Heathrow en Londres es el más famoso. Tienen tal nivel de demanda o congestión aérea, y tienen un número limitado de espacios para aterrizar, porque solo hay tantos aviones que pueden aterrizar por hora, dependiendo de la capacidad del aeropuerto, el número de pistas y demás. Estos son aeropuertos que tienen, lo que se domina es control de slots, que cuando periodos del día están llenos de vuelos, no hay forma que la prueben a otra aerolínea operar en ese horario, porque no hay slots, no hay espacio para que aterrice y despegue un avión. O un avión adicional. En el caso de Panamá no hay restricción de slots, es cero restringido. Es un aeropuerto 100% público también. Es el primero que pide un derecho, es quien lo obtiene. Y nuevamente, no tiene restricciones de slots, a diferencia de Bogotá. Es un aeropuerto que tiene espacio y que es totalmente abierto. Y sobre el cual Copa, por cierto, tiene cero control. Nosotros pagamos por el uso del aeropuerto exactamente lo mismo que paga cualquier otra aerolínea. Ya que lo menciona, ¿cuál ha sido el impacto de la inauguración y ya funcionamiento, hace varios años, de la Terminal 2, en las operaciones de Copa Airlines? Bueno, esta es una historia un poco larga, con cosas buenas y cosas malas. Vamos a hablar de las buenas solamente, ya que es algo que heredó esta autoridad, algo que viene muy de atrás. Ha tenido un impacto muy positivo, ya que brindó puertas de abordaje, 20 puertas de abordaje adicionales, que por supuesto no existían antes, lo cual antes nos obligaba a estacionar aviones en cualquier esquina del aeropuerto, llevar a pasajeros por bus. Es algo incómodo, es algo que atrasa las conexiones, le restaba mucha competitividad al país. Ahora hay puertas de abordaje para todos los vuelos de Copa y de las demás aerolíneas, porque, por ejemplo, Avianca ha incrementado mucho sus vuelos a Panamá, Turkish ha incrementado sus vuelos a Panamá, y otras aerolíneas que se beneficien también porque haya más infraestructura aeroportuaria, inclusive más conectividad con Copa. Ha sido algo importante desde ese punto de vista, pero también ha sido muy importante por la imagen que le da al viajero internacional. Escucho a menudo viajeros internacionales, inversionistas, personas que vienen a hacer negocios a Panamá, o turismo, impresionados con lo moderno de la terminal. Y hace dos días estaba conversando con unos banqueros suizos, que despegaron de, no me acuerdo si fue Zurich o Ginebra, y estaban impresionados, llegaron a la T2, y me dijeron, esta terminal no tiene nada que pedirle a la terminal de la cual nosotros despegamos. Entonces, para la imagen de Panamá es algo muy importante también. Ustedes hicieron una inversión, perdón, Flor, porque quiero volver a un tema de generación de empleo. Hace no sé cuántos años Copa comenzó con una academia de pilotos. Entiendo, sigue teniendo vigencia y preparando pilotos. Pero en otra ocasión yo escuché de una academia de mecánicos. ¿Ya existe? Tiene ya varios años. Es una historia muy bonita nuestra academia de mecánicos. Y hablaré de ambas academias. Es importante porque el crecimiento de Copa genera mucho empleo en Panamá. Directo, indirecto, inducido, podemos multiplicar por tres. Genera muchos trabajos profesionales, empleos profesionales de alto nivel en Panamá. Pero siendo un país pequeño, con población pequeña y sin una gran industria aérea, más allá de Copa, nos costaba mucho encontrar el talento preparado en el país. Teníamos que salir afuera para no dejar de crecer. Y una decisión que tomamos hace pocos años, muy importante, fue traer a Panamá el mantenimiento mayor de nuestras aeronaves. Son unos trabajos que pueden durar entre tres semanas a dos meses, dependiendo de la edad del avión, donde se desarme el avión prácticamente. Son lo que llamamos mantenimiento pesado. Lo hacíamos el 100% fuera de Panamá, porque no teníamos la capacidad ni teníamos el recurso profesional, técnico de aviación, entrenado. Hoy en día el 90% de esos trabajos los hacemos en Panamá. Hemos generado muchos empleos, pero para eso y para darle oportunidad a los jóvenes panameños, creamos la Academia de Técnicos Aeronáuticos, ATA, que está dentro de las facilidades de mantenimiento de Copa. En esa academia reclutamos jóvenes graduados de escuelas públicas vocacionales, en su mayoría. También otras personas, inclusive colaboradores de Copa, aplican y pueden entrar. Pero principalmente jóvenes panameños de escuelas públicas vocacionales. Es un programa de dos y de cuatro años para sacar las dos licencias de la Autoridad Aeronáutica Civil. Licencias de técnicos aeronáuticos y de aviónica. Durante ese periodo van a clase mitad del tiempo y tienen experiencia en el campo. O sea, trabajan junto a mecánicos calificados. Van ganando experiencia y van estudiando. Adicionalmente, le damos un viático mensual. O sea, las carreras es gratis. Es 100% gratis y adicional. Les damos un viático mensual de 350 dólares para que puedan estudiar, para que tengan para transportarse y para comer. Y no dejen de aprovechar esta oportunidad por falta de recursos. Muchas de estas personas, pues, no tienen ni los recursos para eso. Pero si yo les puedo... Quizás te invitamos, Edwin, a una graduación en el futuro. Porque ver la cara de entusiasmo de esos jóvenes y de sus familias, porque su vida cambia el día que se gradúan de ATA. Ahora mismo hemos graduado 132 jóvenes, tenemos 86 estudiando ahora mismo y 40 se deben graduar este año. Y la otra academia que ha sido de mucho impacto es ALAS. Igualmente, no lográbamos los pilotos calificados en Panamá. Y es difícil, porque para un piloto ser piloto de Boeing 737 comercial, con 160 almas a bordo, etcétera, etcétera, se requieren no solo estudios, se requiere experiencia también. La carrera es costosa y es difícil lograr la experiencia. Muchas familias se endeudan para que sus hijos estudien y luego no pasan los cursos para entrar a Copa o a cualquier otra aerolínea similar. Y por eso creamos ALAS. ALAS es una institución sin fines de lucro que entrena jóvenes panameños para ser pilotos comerciales, para ser primeros oficiales en Copa Airlines. Pero lo interesante es que todos los cursos de admisión a Copa los toman antes de entrar a ALAS. Cuando entran a ALAS solo tienen que poner el esfuerzo, pero no están tirando los dados para ver si invierto este dinero para ver si después puedo entrar a Copa. No, los cursos los pasan antes. Una vez que entran a ALAS ya solo tienen que hacer el esfuerzo. También ALAS es subsidiada por Copa sin fines de lucro. Tiene un costo menor que una escuela tradicional, mucha mejor calidad. También tenemos becas de Copa e Unpac. Tenemos becas para los estudiantes. También están las becas de Ifaru. También están los subsidios de Ifaru. Alrededor del 20% de los estudiantes de ALAS no están pagando nada por la carrera. Y la idea de eso es que la razón para lograr esta bonita y muy, muy buena carrera de piloto de aviación sea el talento y no la falta de recursos. Son oportunidades. Don Pedro, yo le quería preguntar sobre... Bueno, ya usted nos dijo que este año habrá más nombramientos en Copa. Eso quiere decir que van aumentando, sigue creciendo Copa. La Terminal 2 obviamente le está haciendo... Está funcionando para atender toda esa demanda que tienen ustedes, pero parece que se van a seguir expandiendo. ¿Va a tener la capacidad para atenderse en esas dos terminales o usted cree que el aeropuerto tendrá que expandirse aún más? Esa es una excelente pregunta. Pero primero decir que nombramientos me sonó a gobierno. Sí, bueno. Contratación de personal. Si estos son puestos de trabajo... Claro. Yo lo llamaría puestos de mucho trabajo que estamos creando y que vamos a seguir creando. Y tu pregunta es bien importante. Yo estimo que en dos años, en apenas dos años, nos vamos a empezar a quedar cortos. No solo la infraestructura del mismo aeropuerto en cuanto a puentes de abordaje y demás, pero lo otro que no se ve es la congestión en el espacio aéreo. Allá arriba, las aeronaves aproximando Panamá, despegando de Panamá, está llegando también a un punto de saturación. Y donde llegamos a ese punto de saturación, de nada sirve tener puentes de abordaje o más infraestructura abajo, en tierra, en el aeropuerto, si en el aire estamos congestionados y los aviones hay que mandarlos a dar vueltas por todo el país para que se pongan en orden para aterrizar. Entonces, al próximo gobierno le va a tocar entrar enseguida a lo que va a ser la expansión en el aire y en tierra de nuestra infraestructura aeroportuaria para que la aviación en Panamá pueda seguir creciendo, generando empleos y el impacto que tiene, que es bien importante en las multinacionales, en el turismo, en la logística, en todos estos otros segmentos de la economía de servicios internacionales de nuestro país. Don Pedro, el año pasado se registró un número interesante de aerolíneas que se sumergían dentro del segmento de bajo costo. Son alrededor de 171, 172. Estamos hablando del 33%, 33, 34% de todos los asientos disponibles a nivel global que están sumergidos en el tema del bajo costo. Incluso México, el 60% de sus asientos está enfocado al bajo costo. En Estados Unidos es el 32%, sobre todo liderado por Southwest. En América Latina ya se está dando un boom pequeño, pero se está dando de aerolíneas de bajo costo. Incluso aerolíneas reconocidas, como por ejemplo Avianca, están reduciendo su calidad, entre comillas, para ofrecer un servicio de bajo costo. Le pregunto, ¿ese es el futuro de la aviación comercial? ¿El bajo costo? Pues yo diría que es el presente para un segmento de la aviación. Para un segmento, pero no es toda la aviación. Por ejemplo, en Estados Unidos las aerolíneas con más éxito ahora mismo son las tradicionales. Y algunas que eran de bajo costo no lo son tanto. La principal aerolínea de bajo costo de Estados Unidos está en problemas financieros ahora mismo. En América Latina hay ya mucha presencia de aerolíneas de bajo costo. A Panamá yo diría que pueden haber algo así como siete vuelos al día, que son por aerolíneas de bajo costo. Y hasta hace poco voló Spirit, que es la más grande de bajo costo en toda América, que es de Estados Unidos. Entonces, la presencia ya está en la región, pero hay segmentos de pasajeros para todos los gustos, yo diría. El destino Panamá, la oferta turística de Panamá en verdad no es una oferta masiva, bajo costo, como puede ser la oferta de alguno de estos destinos, de playa, todo incluido. La oferta turística de Panamá es más variada, es de un distinto nivel. Entonces, yo creo que en Panamá hay una combinación de todo y vamos a tener todo tipo de aerolíneas sirviendo Panamá. Y Copa, nosotros nos aseguramos de ser competitivos con todos. Tenemos un enfoque en costos tremendo, en ser eficientes, productivos, y en verdad competimos a diario con muchas aerolíneas, con muchos hubs. La gran parte de nuestro mercado es intra América Latina o intra América, y competimos con todos. Ante la pregunta de Flor de los instantes, usted le dijo y le respondió, le tocará al próximo gobierno expandir en tierra y expandir en el aire. Ese expandir en el aire, ¿qué significa? Para entenderlo más en un lenguaje... Significa varias cosas. Principalmente el rediseño del espacio aéreo panameño. O sea, las mismas políticas, procedimientos que se usan en el Centro de Control Aéreo de Panamá, cómo se ordenan las aeronaves que llegan y salen del espacio aéreo panameño. También habrá que ver el asunto de una nueva pista en el aeropuerto de Tocumén, que va también en conjunto con el espacio aéreo. Es un tema muy técnico, pero los aviones aterrizan con cierto orden y con cierta separación. Hoy en día, por ejemplo, las dos pistas en Tocumén están muy pegadas una a la otra y no permite aterrizajes simultáneos que aumentaría la capacidad del aeropuerto, porque están muy cerca. Si esas dos pistas estuvieran más separadas, se podría aumentar la capacidad por lo menos en un 50%, la capacidad de vuelos llegando. Pero hay que ordenar también cómo se aproximan a Panamá. Entonces, son temas especializados que no son complicados. Es simplemente trabajar en rediseñar, inclusive también en rediseñar los mismos procedimientos de control aéreo en Panamá, del centro de control de la torre, etc. Y esto es algo que se ha hecho en muchos países y que va a ser necesario en Panamá ya muy pronto. Oiga, cada vez hay más destinos nuevos. ¿En algún momento han pensado en ir a Europa? La pregunta de... Hay una caja fuera de mi oficina que tiene... Es una caja con una puerta de vidrio, una tapa de vidrio, y se ve que adentro hay un revólver cargado. Y dice que si Pedro decide volar a Europa, rompan el vidrio. Bueno, yo no puedo decir que nunca. Nosotros tenemos una cooperación muy profunda con todas las aerolíneas europeas que vuelan a Panamá. KLM, Air France, Iberia, Europa, Turkish, por supuesto, Lufthansa cuando volaba. Y aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pasajeros de esas aerolíneas conectan con Copa. Y gracias a esa conectividad en el hub de las Américas, ellos tienen tantos vuelos a Panamá. Y nuestro código de venta, el código de Copa, está en los aviones de ellos. Entonces tenemos una integración con estas aerolíneas de Europa y les ayudamos a crecer y tener éxito. Para Copa, ir directo a Europa significa salirnos de nuestro modelo de negocio, que es intra América con un solo tipo aeronave, lo cual nos da el Boeing 737, lo cual nos da mucha eficiencia. Y es parte de nuestro éxito. Muy similar a lo que es Southwest, que la mencionaste en Estados Unidos, un solo tipo avión con un solo modelo. Lo de la caja es un chiste, porque va a llegar un momento en que habrá que romper ese vidrio. Si es el momento de ir a alguna ciudad de Europa, y yo estoy todavía en contra. Por asociación de ideas, Pedro, ¿cuántas aerolíneas llegan a Tucumán? Alrededor de 19 de pasajeros. Y hay otras tantas, porque hay hub de carga también en Tucumán. Hay varias de las principales aerolíneas de carga del mundo que también operan en Tucumán. Pero de pasajeros creo que es alrededor de 19 aerolíneas que operan. Algunas conectan con Copa, otras no. Oiganme, esto está en la mente de muchos panameños, pero la responsabilidad de mejorar o de atraer turistas a Panamá no es de Copa, es de él, del gobierno, sea cual sea el gobierno de turno, a través de una institución que se llama la Autoridad de Turismo. Pero de una manera u otra se vincula el tema del turismo con Copa. ¿Cuánto podría decirnos, Pedro Gébron, que Copa está involucrado o metiendo el hombro, o los dos hombros, con el país? Porque los gobiernos son pasajeros, el país es permanente. Para esa promoción de turismo. La promoción del turismo le toca a PromTour. PromTour fue una creación de hace siete años aproximadamente. PromTour es la entidad que tiene un presupuesto que ha estado mucho en las noticias últimamente, que tiene esa responsabilidad de promover el turismo de Panamá y lo han venido haciendo muy bien. Y a veces nos quejamos de que no vemos la publicidad de PromTour. Pero es que si nosotros la viéramos, sería que es un dólar desperdiciado, porque el que la tiene que ver es el turista afuera. Nosotros no. Nosotros no debemos verla. Y está en las redes, han sido muy efectivos también en relaciones públicas y el turismo a Panamá está creciendo por encima de los niveles prepandemia. Solo vayan en cualquier momento al casco antiguo de la ciudad para ver cómo está lleno de turistas y los hoteles llenos también. Y esa es la labor principalmente de PromTour. En un segundo lugar está la labor de Copa. Nosotros invertimos mucho en promover el turismo hacia Panamá porque es bueno para el país y si hay más progreso y hay mayor bienestar en Panamá, pues va a haber más personas que van a querer volar y viajar y el panameño le va a ir mejor. A cualquier empresa grande panameña le tiene que convenir el bienestar del país y de los panameños. Después de PromTour somos los que más invertimos. Todos nuestros canales de publicidad, de redes sociales, nuestra revista a bordo es 50% Panamá. Traemos influencers, tenemos programas como Panamá Irresistible con tarifas más bajas especiales para traer turismo hacia Panamá. Más o menos el 60% de los turistas que llegan a Panamá llegan en Copa. Y en verdad, en tercer lugar, no hay nadie que se nos acerque. Es PromTour y después estamos nosotros con alguna distancia metiéndole el hombro porque es importante para llenar aviones y para hacer bien en el país también. En ese sentido, ese programa que ustedes tienen, el denominado Stop Overs, ¿está funcionándoles? El año pasado alrededor de 120 mil personas aprovecharon su escala en Panamá para hacer turismo en Panamá. O sea, combinaron su conexión en Panamá con el programa Stop Overs para quedarse entre uno y siete días en nuestro país sin costo adicional en su tarifa. Ha tenido mucho éxito. Pero algo que es importante porque en Panamá siempre estamos buscando el chivo expiatorio. Pero primero tenemos que aceptar que están viniendo más turistas y es que el turismo va por buen camino en el país con muchas oportunidades por delante. Sin duda, hay grandes oportunidades y hay mucho por mejorar. Pero lo número uno, más importante que tenemos que tener en mente, es el atractivo del país. Lo que va a traer más turistas, más vuelos, más aerolíneas, más destinos, lo que queramos, es el atractivo del país. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Entre más atractivo sea Panamá, más gente va a querer venir a Panamá. Y a eso seguirá la inversión y la capacidad aérea, marítima, lo que necesitemos. Pero concentrémonos en todas las oportunidades para ser más atractivo a Panamá como destino. Y nosotros por nuestra posición geográfica, nuestra conectividad aérea y por el tipo de país que somos, con tanta variedad y tantas oportunidades, tenemos en verdad un porvenir brillante, pero tenemos que desarrollarlo. Tenemos que trabajar en todas esas oportunidades. A mí el tema de la aviación me fascina y yo sé que ha sido un dolor de cabeza, no solo para Copa, sino para otras empresas del mundo, el tema de Boeing. Usted menciona, nosotros tenemos un modelo de negocio que está basado en el modelo de avión que manejamos, el 737 en su mayoría, porque los Embraer se vendieron. Pero también hay otra empresa, que es la gran competencia, la europea Airbus, que tiene sus modelos de avión que también compiten en la región, el 319, 320, 321 y todos los NEO. ¿Copa ha pensado en una inversión a futuro con Airbus o se mantendrán con Boeing? Ok, la entrevista iba excelentemente bien hasta ahora. ¿Qué pasó? Bueno, varias, 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 varias cosas aquí. Saliendo de la pandemia, toda la cadena de suministro en lo que es el tema aeronáutico se desbarató. Me refiero a los fabricantes de aeronaves y los fabricantes de piezas aeronaves. Los atrasos han sido el común denominador, todo ha estado atrasado. No solo Boeing, también Airbus y también quienes fabrican las partes, Collins, Honeywell, etc., la GE, etc., todos han tenido atrasos que hemos sufrido las aerolíneas. Nadie ha podido recibir la cantidad de aeronaves. Nosotros el año pasado creo que recibimos nueve aeronaves. Originalmente íbamos a recibir doce. Este año, ahora mismo pensamos que nos van a llegar once. Hace seis meses pensamos que nos iban a llegar quince. Y así sucesivamente. Boeing ha tenido problemas, sin duda, que nos han afectado. En el mes de enero tuvimos que cancelar muchos vuelos. Lo que no sabemos, porque Copa no tiene Airbus, pero los Airbus están afectados también. Los Airbus con los motores Pratt, un gran porcentaje están en tierra por una pieza en esos motores que tiene que ser reemplazada. Y las aerolíneas con la flota Airbus A320 y motores Pratt & Whitney tienen 40% o 30% de su flota en tierra. Acá no nos ha afectado y por eso quizás no nos enteramos tanto. Entonces, es un problema que ha afectado a toda la industria. Cambiar de aeronave, que es tu pregunta, es complicado. Primero, que para adquirir un avión nuevo de Airbus o de Boeing, hay que esperar hasta 2029 o 2030, porque la línea de producción está toda vendida. Uno podría salir y arrendar algunos aviones. Lo otro es que hacer la transición de un tipo de avión, tener los dos tipos de avión es muy ineficiente para nosotros. Nos restaría doble entrenamiento, doble pieza de respuesta, dos grupos de pilotos separados, es muy complicado. Y hacer una transición pues tomaría muchos años y en el camino sería muy costosa. De alguna forma nosotros estamos casados con esa aeronave. Pero es una gran aeronave que ha tenido un desempeño excelente en Copa y nos ha permitido crecer y servir bien a nuestros pasajeros y confiamos que va a seguir siendo así a futuro. Fíjate, yo me quedo pensando en esos 7 mil y tantos. Aquí me están diciendo, Gonzalo, dice que le pide una beca a Pedro para Alas. Me encantaría. Yo quería ser piloto. Yo quería ser piloto. Piloto frustrado aquí. Yo quería ser piloto. No, aquí le están diciendo, dile que le gestionen una beca en Alas. Yo creo que todavía tienes juventud suficiente para aplicar. Yo me quedo pensando en esos 7 mil y tantos empleos que todo indica que van a seguir creciendo. Particularmente de panameños me refiero. Tengo entendido que en el extranjero hay otra cantidad. Pero esa cantidad de panameños que puede que siga creciendo. Cuando escucho lo de la Academia Alas, cuando escucho de la Academia de Pilotos, ¿ustedes tienen el cálculo de cuánto es el impacto de una empresa como Copa en el Estado panameño? Y me refiero a pago de impuestos y demás. Sí, sí lo tenemos y compartimos unas cifras muy globales en el evento que mencionaste la semana pasada. No compartimos detalles, pero no sé si lo llaman la derrama económica o cómo lo llaman, pero de todos nuestros gastos, lo que nosotros invertimos o lo que gastamos en Panamá, llamémoslo, este año va a ser mayor de 1.500 millones de dólares, o sea 1.5 billones de dólares, mayor que esa cifra. Esa es la derrama económica, lo que gastaremos en 2024 en Panamá. Lo que gastamos directamente a instituciones del Estado, llamemos impuestos, caja de seguro social, impuesto de planilla, aeronáutica civil, aeropuerto de Tucumán, etc. Todo eso es arriba de los 300 millones de dólares, arriba de los 330 millones de dólares en diferentes grados a todas estas instituciones que he mencionado. Y a medida que seguimos creciendo, esa suma, por supuesto, sigue creciendo también. Bien, nosotros somos la empresa privada más grande del país, pues con un amplio margen. Y la segunda después es el canal de Panamá, por supuesto, que es la joya de la corona. Pero entonces la terminal 2 no es que se la regalan a Copa, como dicen algunos. No. Oye, pero ¿cómo el país invierte en una terminal para darse la Copa? Bueno, ese es el absurdo número 2, ¿no? Bueno, el primero es el de que Copa controla las rutas de Estados Unidos y de México y de Brasil. El segundo es, no, la terminal. Primero que nosotros no tuvimos nada que ver en el diseño, la construcción de esta terminal. Esto se hizo a nuestras espaldas, lamentablemente. Pero bueno, es la realidad. Nosotros pagamos igual que todas las aerolíneas. El AITSA, que es el Aeropuerto Internacional de Tucumán, S.A., que es una entidad que pertenece, una S.A. que pertenece al gobierno, es una empresa rentable. AITSA es rentable, no es subsidiada por nadie. Es más, AITSA le paga dividendos al Estado. AITSA subsidia al Estado por el monto de los dividendos. También le da una contribución a la Autoridad Aeronáutica Civil. Y nos cobra a todas las aerolíneas por igual. Aparte de eso, el impacto grande del Aeropuerto Internacional de Tucumán no son los resultados económicos de AITSA. Eso es lo de menos. Es el impacto al país de la conectividad aérea. De estas cifras que acabo de mencionar de Copa, pero de las demás aerolíneas, de la carga aérea. Panamá es una economía de servicios internacionales, principalmente. Logística, Canal de Panamá, Centro Comercial, Zona Libre, Financiera, Sede Regional de Multinacionales. Los mayores segmentos de nuestra economía son servicios internacionales. Nada de eso funciona sin conectividad aérea. Entonces, la conectividad aérea entra por el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Pero invertir en el desarrollo de ese aeropuerto es la mejor apuesta que puede hacer o la mejor inversión que puede hacer Panamá para tener un mejor futuro. Fíjese, don Pedro, que a nosotros nos encanta compararnos con los países del primer mundo. Irnos a Escandinavia o, ¿por qué no?, a Asia. Pero para llegar allá, primero tenemos que compararnos con el barrio. Y el año pasado, República Dominicana, con fegos artificiales, anunciaba que 10 millones de turistas visitaron la isla. Y que el 70% de esos turistas eran estadounidenses. Incluso hay una nueva aerolínea, que es Arrayet, que viene con todo también para impulsar ese turismo de República Dominicana, que es la que galopa en la región, muy cerca de México y Brasil. ¿Qué está haciendo República Dominicana? ¿Qué no está haciendo Panamá desde su óptica? Yo creo que no es justo compararnos con República Dominicana, que es un destino de resorts, de playa, todo incluido, en el Caribe. Nuestra costa Caribe es diferente a la costa Caribe de República Dominicana, en el sentido de que ellos... No quiero que esto suene mal, porque yo soy nacido y crecido en Colón, y tengo Colón en la sangre. Pero ellos tienen kilómetros de playas caribeñas, con kilómetros de hoteles, de todas las marcas internacionales conocidas, todo incluido, que es lo que busca el turista de Estados Unidos y de Sudamérica. Es más, Copa es la pionera en Sudamérica, en Latinoamérica, en cuanto a vuelos a Punta Cana. Son destinos cuya vocación es hoteles, todos incluidos, de 800 y 900 habitaciones, en kilómetros de playas caribeñas, de arena blanca, mar azul protegido, porque tienen los arrecifes fuera de la costa y están protegidos. Tienen agua calma en esas playas. Esa no es nuestra realidad. Tenemos oportunidad de crecer más nuestro Caribe, pero no debemos compararlo con República Dominicana. Y nuestro Pacífico es diferente también. Nosotros pienso que somos un destino más interesante, con más variedad, que va a atraer un turista más educado, un turista que le interesa la cultura de Panamá, que es amplia, rica, vasta. Le va a interesar nuestra historia, que es también más rica y más amplia que la historia de la mayoría de estos lugares, donde tenemos las ruinas para demostrarlo. Tenemos el Canal de Panamá, que es un ancla. Tenemos diferentes regiones del país muy cerca. Tenemos nuestros pueblos originarios, que todavía pueden demostrar cómo eran hace cientos de años. No vemos eso en otros países de la región. Tenemos nuestro casco antiguo, la ciudad vibrante. Panamá tiene mucho más. Y todo lo que tenemos apunta a un turista, nuevamente, más educado, no un turismo masivo. No tenemos esos hoteles. Tenemos unos cuantos en la Riviera Pacífica. Tenemos algunos cuantos, tenemos un aeropuerto allá, pero nuestra oferta turística es diferente. Yo pienso que es mejor, pienso que es más rica y podemos seguirla desarrollando. Hay otros segmentos también que no tenemos desarrollados hoy en día. Eso es para otro día, para conversarlo otro día. Pero no debemos compararnos con ellos. Yo pienso que tenemos más, pero somos diferentes. Ya se me adelantó la pregunta que iba a hacer, porque hay un, en Cierna es un foro de turismo, un debate, no sé si foro es debate, con los candidatos a presidente. Y quería preguntarle a Pedro Jair, precisamente eso. O sea, el país está en época electoral. El 5 de mayo los ciudadanos tenemos que ir a votar y a decidir quién será el próximo presidente, quiénes serán los próximos diputados. Y yo digo que tenemos una tara, ¿no? Cada cinco años, dependiendo de quién gane, viene un librito nuevo. Y echa para atrás, comienza a ejecutar el librito nuevo. Cinco años, vuelve y para, y echa para atrás, y otro librito. ¿Será que Pedro Jair podría aprovechar ese foro donde tienden a estar los candidatos a presidente? Y de alguna manera hacerle ese llamado a atención, que esta historia del turismo puede que sea un éxito, pero si tiene continuidad. Tengo entendido que el éxito de Costa Rica ha sido eso. Y en Costa Rica hay elecciones cada cuatro años. Pero hay una política de Estado en materia de turismo que los lleva hasta donde los ha llevado el día de hoy. Sí, sin duda el éxito de Costa Rica tiene mucho que ver con la continuidad. Y también la continuidad como resultado de un enfoque en la importancia del turismo para ese país. Nosotros quizás, como hemos tenido el lujo, entre comillas, de tener un canal de Panamá, en nuestro oro líquido, y otros segmentos de nuestra economía también, que tienen que ver con la posición geográfica y la conectividad del país, nos ha hecho un poco más fácil olvidarnos del turismo, excepto en las épocas de campaña política. Porque tenemos todos estos otros segmentos de la economía que son muy importantes, que no tienen países vecinos. Pero ahora tenemos que ponerle un poco más de atención por todo lo que sabemos y se ha hablado de sobra. Nombrar a las personas correctas en los puestos correctos, pero sobre todo, pero pienso que ahora mismo tenemos las personas correctas en este instante, tenemos Promptur que está haciendo una gran labor, la ATP coopera mucho con Promptur, están bien alineados, hay que hacer unos cambios en las leyes, sin duda, para alinearlos mejor. Pero sobre todo es no olvidarnos, después del 5 de mayo, de la importancia del turismo y que los recursos del Estado, porque no es necesario generar o sacar recursos nuevos para el turismo, es simplemente de qué forma se prioritiza los recursos que ya existen. Y poner de prioridad lo que va a beneficiar el turismo, porque lo que beneficia el turismo va a beneficiar todas las comunidades alrededor de esos lugares. Entonces no es que el turismo está desligado de lo demás que pasa en el país. Entonces si vamos a hacer, si tenemos dinero para hacer una sola carretera, bueno, hagamos la carretera que mayor impacto va a tener en el turismo. Estoy dando un ejemplo muy sencillo, la que mayor impacto va a tener en el turismo. O sea, no perdamos el enfoque en el impacto en el turismo, en esas decisiones. Pero don Pedro, rápidamente profesor, hay algo que se dice y se menciona que puede impactar al turismo de Panamá, y tiene que ver el fortalecimiento con el dólar frente a otras monedas de América Latina. El dólar está robustecido, las monedas de América Latina están devaluadas, y hace mucho más costoso que ese pasajero de Sudamérica pueda venir a Panamá en vez de ir a Colombia o a otros destinos en donde la moneda, digamos, lo ayuda a ese cambio. ¿Usted cree que eso puede afectarnos a nosotros? Nos puede afectar si no hacemos nada al respecto. Sí, Panamá va a ser un destino un poco más caro, y por eso decía antes que Panamá no es necesariamente el destino ideal para el turismo masivo, de hotel todo incluido, que está buscando simplemente la experiencia más barata posible. Panamá ofrece más, Panamá ofrece calidad, ofrece cultura, ofrece historia, lugares únicos. Se deben de seguir promoviendo, como es el caso, pero también tenemos que potenciar esos lugares, los accesos, la basura, las aguas negras, el entrenamiento de los guías. Hay mucho que hacer en todos estos lugares, porque vamos a atraer un turista de un nivel un poco más alto, sino económico, que lo será también educacional o cultural. Panamá puede no ser afectado por ese tema de las monedas si hacemos las cosas bien o mejor, como lo queramos llamar. Panamá, Flor, en estos días fui al casco, entonces fui a la compañía, y ahí estaba el amigo Fidel. O sea, la cantidad de gente que había en el casco era impresionante, por todas partes, las iglesias, los museos, los hoteles, hasta la misa en la catedral, mucha gente por todas partes. La intensidad de trabajo que vi en el hotel era tal que hasta el propio Fidel, que era el gerente, remangado, empujando la carreta. O sea, es que yo tengo mi... Sino de interrogación, Pedro, sobre el turismo, porque lo único que me preocupa del turismo es que cuando una ciudad es atractiva turísticamente hablando, se le encarece la vida a los que allí viven. Pero dicho eso, también es una realidad que genera demasiados empleos, demasiadas oportunidades. Entonces, si esa es la apuesta, hagámosla. Pero lo que me preocupa también es que veo un para atrás y para adelante permanente. Dependiendo de quién se sienta en la silla, avanza en una dirección o no avanza en otra. Continuidad. Sí, continuidad. Y lo que mencionas de cómo se benefician todos en el turismo, es cierto, es el taxista, es el paletero, es la fonda, es el restaurante, es la mucama, es verdaderamente... En el interior igual, creo oportunidades en el interior para que no haya que venir a la ciudad a buscar esas mismas oportunidades. Pero sí, es nombrar a las personas correctas, es continuidad, pero también es que la prioridad no se pierda. Que se le dé prioridad en las políticas, en los recursos, etc. Y, nuevamente, no es que hay que salir con nuevos recursos. Con lo que tenemos podemos hacer mucho más. Bueno. Don Pedro Herber, muchas gracias por este tiempo. Muy amable. Gracias. Ya aquí están preguntando cómo hace un joven para entrar a la Academia de ALA. Me imagino que tienen que ir allá, ¿no? No, aquí va a tocar agendarlo una segunda vez, porque se quedaron mil preguntas. No, claro, pero si usted lo agenda nada más 20 minutos es imposible. No, 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 no. No, no, la próxima vez, agitan conmigo, por favor. Una hora, por favor, la próxima vez. Imposible. Y hagamos una de turismo solamente. No, pero también. Nos podemos quedarnos más de una hora solamente hablando de las oportunidades de turismo. No, pero haga lo mejor, Flor, agarre la unidad móvil y se va, e invita a Pedro Herber allá mismo en Tucumán. Sí, pero eso lo van a hacer conmigo, con usted no puede ser desastre. Está bien, ni modo. Gracias. Pedro, muchas gracias. Gracias.